¿Está bueno, doña Eliona? Entonces, cuando usted quiera algo, quiera algo, ya le dije, vaya con la vecina, ya que usted no tiene teléfono, vaya con la vecina y llámenos, y con mucho gusto, nosotros pues, si no ha comido, nosotros le traemos comida. Oye, a ver si ya ha comido, porque desde que venimos dice que tiene hambre, que tiene ganas de esto, que tiene ganas de lo otro. ¿Ya ha comido, doña Eliona? Eh, no te beso los tamaritos conmigo. ¿Quién dijo que había comido whisky nada más? No, pero ayer fue hoy, no. ¿Ayer comió whisky y hoy comió tamaritos? No me hace, no me hace, que pasa, yo le pido. Entonces, si traigo. Ah, ya ve. Solo así, solo así, no hay nada. Ah, o sea que usted pide su comida para que se la traigan. Si puede, no es igual como, estoy, estoy sano del ojo y yo preparo mis cosas. Usted cocina a diario, ¿verdad? Hasta si quiere ganas. Es lo que yo le contaba a usted, doña Eliona, que igual nosotros, yo me imagino que las personas le brindan ayuda, pero no es así que diario, diario y constante, ¿verdad? No, también en ley. Ajá, entonces ya ve, por eso, como le decía doña Eliona, era muy importante que usted tuviera aquí a una persona que estuviera, ahí sí que al sin con usted, ¿verdad? Como no, no era la persona que yo le iba a pagar para que la viniera a cuidar, ¿verdad? Pero lamentablemente tampoco se pudo. ¿Y cuánto le pagan las mujeres, las señores? O sea, a ver, ¿cuánto le pagó el jurgo? Porque solo una semana aguantó, la verdad. ¿No te dijo? ¿No te dijo? No, yo no le he preguntado. ¿Pero yo? Ajá, pero, pero ya ve, así como una persona así, que estuviera así al pendiente de usted, se necesita, doña Eliona. Porque ya ve que nosotros venimos, pero no es de diario. No. Entonces se necesita una persona que esté diario aquí, al 100 con usted, al pendiente de usted. Se necesita una persona así, mi amor. Que le haga su comedita, desayuno, almuerzo, cena, que le haga los mandados. Ay, mi amor. ¿Cómo hacen los grillos? Grillos son, ¿verdad? Culeuritas. No son culebritas, ¿verdad, doña Leona? No, no. Las que pillan como... Es brillo. Como pollito. Es brillo. Es brillo. Ahora te lo... Ay, tú no están cantando cule. Cuando canto, cuando tienen, tienen frío, entonces gritan entre la basura. Mereces calor, calientan entre la basura. Bueno, préstame la blusa, doña Leona, la voy a ver bien como es, para traerle blusas así. A ella le encanta esta blusa, dice. Dice que la usa para salir, para ir a la calle. ¿Eh? Sí, pues, es de, es de manga larga. Su larga. ¿Y por qué la cortó? Ah, sí, porque me quiere más, un poco bueno. Ah, lo hice, lo quité, porque sea un poco más larga, que es que no. Está bueno, entonces le vamos a traer así, pero más largas entonces. Sí, un poco larga, un poco rojito. Ah, bueno, quiero ver qué talla es, espérame, préstemela, quiero ver qué talla es, es talla, es talla SM, se puede decir que es S, entonces tenemos que traerle una M. ¿Lo botaste? No. ¿Lo botaste? Sí, también. Si lo botaste, tiene que lavar, eh. No, no la bote. Porque yo pongo para salir a la calle, a ir a hacer las cosas. ¿Aquí en la banca se quedó, eh? Las cosas para comer, no quiero yo. Aquí se cayó en la banqueta, pero en la tierra, no. Y yo pongo. Pues sí, préstemela otra vez. Entonces, esta es la blusa que ella quiere, esa fue que se la regalamos, dice que la usa mucho porque le encanta. Entonces, que quiere así, pero una talla más grande es, doña Leona. Y el color está bueno. Ah, pero le vamos a comprar otros colores para que. No, el color sí está bueno. ¿Ah, sí? Sí está bueno. Azul. Ah, bueno. Venga. Bueno, doña Leona, entonces nosotros ya nos vamos, ahí guarda su radio, ahí lo usa, porque si no se la va a arruinar, si no lo usa. ¿Qué tiene que hacer? Ay, le duele algo. ¿Venga usted? Sí. Pues sí. Pues sí, un alión. Es que yo no puedo cocinar, no está mal. Bien. Yo solo puedo hacer, solo calentar agua caliente y cocer un puñón de arroz. ¿Quiere que le cocinemos algo ahorita? No, ahorita no, hasta mañana. Ahorita no, estoy a la entrada de la noche. Usted lo que quiere, entonces, que venga alguien a ayudarla. Eso me está dando a entender, que necesita alguien que la venga a ayudar, porque no puede cocinar. No puede, yo no puedo cocinar. Meondern. Porque no, pero no sé. No, no puedo cocinar la familia, porque no tengo ninguna asioz. Porque no, porque eres un peruino, porque no, porque si alguien también te puede cocinar a ninguna asioz. Y oye nadie a defender. de diario. Ah, bien, hay unas mujeres, ¿vienes qué? ¿Diario? No, diario, cada tres días, dos días, cuatro días. La cosa es que se necesita alguien que venga diario. Porque imagínese que usted se ponga mal un día y ese día no venga nadie. La muerte. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, estoy tirada. Esa es la muerte. No, pero por eso le digo de que... Mira cuando decís, duele la gana. Me tuvo miedo, porque voy a tocar agua, tengo miedo. Pero yo así lo agarrabo. Y así voy a traer agua con la señora Brenna. Conocer. O no me fuiste, te fuiste conmigo. ¿Con el esposo? No, el Chor Pajuel. Ahí hay perro. Ahí hay perro. Ah, sí, 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 sí. Ya me recuerdo. Ahora ya no es ahí. Yo voy más adelante. Ah, bueno. Entonces aquí hay un... Vendedor de tortillas, cuatro, cinco mujeres. Adelante está su hermano. Ahí allí. Ahí está abierta. No hay otra agua. 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 Agua pozo es. Es, me tomé una... Media olla. Me tomé de... Toma bastante agua. Me tomé. Eso está bueno, que tome bastante agua. Pero también tiene que comer. No es, me tomé. Y se terminaron los jugos, que le trajimos la otra vez. Ay, qué tiempo. ¿Sí se los tomó? Tomé todo el día este. Ah, bueno. Entonces le vamos a traer más. ¿Y qué más? ¿Y los huevos? Ah... Ni me alcanzó. ¿Ya se los terminó? Juan... Ah... Sí, creo. Ya por qué tiempo. De verdad. Ya lo tengo. Qué tiempo. Prometa a los que se lo comió. Que ya se lo comió. Sí, que ayer cocí otros cuatro, dos. Comí ayer dos. Amputica. Entonces si es así, entonces sí le vamos a traer más. Porque eso era como una prueba. Si doña yo no lo pasaba, seguimos. Pero... Pero... Cambia... Cambia donde lo trajiste. Porque... El huevo, perdí cinco huevos. Salió. Pobre chup, salió. Ah, pero eso ya no es culpa mía, sino que... Es mala suerte. Y es... Es... Salió bueno. Lo que hay que hacer es comprarlo en otro lado. Sí, pues. Porque... Porque... Le di a mi pobre gato. Lo hice mal. Ya está chupo ya. Yo aprovecho. Hay que comprar en otro lado entonces. Porque a veces nosotros compramos también y nos salen así, ya pasados, ¿verdad? Pero ahí sí que... Cuando yo cocí pues... El basur. Se abrió. Y cuando yo comí, no ciro el sabor. Sí, pues. Si tenía un mal sabor o porque... Estaba bueno, le dicen, ¿verdad? Sí. Ajá. Estaba bueno. Está buena niña Leona. Entonces lo vamos a comprar en otra tienda para que ya no le pase lo mismo. Sí. Y los huevos duros que yo le cocí estaban buenos. Él salió bueno. Él sí salió bueno. El de la misma. Ajá, era de la misma. Tres, trajo a usted. Me di. Ay, ya mañana comételo. Oye, me dijiste. Ajá. Lo dejé un pa'l otro día y usted traje la... Ay, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. O sea, que ese día se comió dos. Sí, pues. Y al otro día se comió el otro. Lo dejé un pa'l otro. Y sí, todavía estaba bueno. Estaba muy bueno que no. No, pues. No pasó nada. Y como lo cocí también ya algo tarde, como a esta hora, entonces aguantó. Estaba bueno niña Leona, entonces como ya se terminó sus jugos. Entonces es su casarola así chiquitín. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ella se lo va a llevar? Él... Ya la tiene... La tiene ahí. ¿La que pasa? Se quebró. ¿Qué va a hacer? Lo va a llevar. Ahora me la paga, doña Leona. Yo no sé. Un chiquitillo así. Que se quebró la... Ay, doña Leona. Me van a regañar, doña Leona. Es tuyo eso, tu mamá. De mi mamá, doña Leona. Me va a regañar. Ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a hacer? Me lo regalás. No entieras, doña Leona. Era mía, no hay problema. ¿Verdad? Si, de todos modos, eso era suyo. Porque yo traje los huevos y se los regalé una vez a usted. O sea, eso era suyo. Cuando le va a quedar... Pero para la próxima que le traiga, cuídelo. Porque no cada rato lo voy a traer yo también trastes. Entonces... Está bueno, doña Leona, entonces... Y un pichel para echar agua. Agua. Entonces... Un pichel sirve en el plástico. ¿Lo conoces sirve? Ajá. Cuando se hace fresco. Sí, pero tiene su tapadera. Ajá. Entonces, doña Leona ya nos confirmó y nos aseguró y ya prometió, promete, doña Leona que sí se terminó sus jugos. Entonces, ella pues asegura que sí se tomó sus jugos.